Nos encontramos hoy atendiendo visitas solicitadas por la comunidad que han hecho radicados en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. Hay unas en la Gobernación y otras directamente por el municipio, atendiendo obviamente con la Coordinadora de Gestión de Riesgo Municipal las visitas de algunas condiciones que la población está solicitando. La intención es acompañar a todos los municipios de parte del Departamento de Caldas y estar de la mano con todos los coordinadores municipales. En el momento estamos haciendo la verificación con profesionales del área en geotecnia, profesionales de geología, obviamente acompañados de pasantes de la Universidad de Caldas, acompañándolos para mirar las condiciones de acuerdo a cada una de las solicitudes para emitir un concepto técnico que tendrá obviamente conclusiones.